Chela, bueno, tómatela, sácala, baila ¡Sala! ¡Ánimo! Todo el mundo baila sabroso ¡Ahora! Ahí nos acompaña Bejaví Ahí nos acompaña Bejaví Ahí nos acompaña Bejaví Dice, sí, señor Que le vaya a dar miedo a la luz ¡Mira qué bonito acá, Tepé! ¡Sala! Y en esa pobreza de felicidad ¡Ahora! Y en todo vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de vivir El comienzo de mi historia Ya nos acompaña la banda presente Allá en Santa Bárbara Que venga Tresillo ¡Ahora! ¡Ahora! Aquí se viene a bailar, señores Sasa Sabonati ¡Échale picocitos de la salsa! Esa noche viendo Siempre fascina el loco Siempre Paco fascinación Paco sonidero Y en todo vuelve a ser como ayer Y en todo vuelve a ser como ayer Y en todo vuelve a ser como ayer El comienzo de mi vida Y en todo vuelve a ser como ayer Para sentir El comienzo de mi vida Y en todo vuelve a ser como ayer Y en todo vuelve a ser como ayer Ahí está viendo Ya nos acompaña la gente de San Cristóbal ¡Ahí! Dando piseca a los caracoles ¡Bolondia caracoles! ¡Saón! ¡Ahí le va! Ya le mandamos un saludo Y el pastel de producción es Kekus Te hay un aniversario Ya lo salvemos ¡Venga, venga! ¡Saón! ¡Vaya que bonito se baila! ¡Mira! ¡Otro cachito sabroso! ¡Se dice que yo era un niño Y en todo vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida Y en todo vuelve a ser como ayer Y en todo vuelve a ser como ayer Y en todo vuelve a ser como ayer ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias!